Bad Boys Japan es un drama japonés del año 2013, dirigida por Takashi Kubota, basada en el manga homónimo Bad Boys de Hirochi Tanaka. La serie tiene solamente una temporada de 12 capítulos. Hiroshima está dividida en distintas bandas rivales, de las cuales 3 se caracterizarían por ser las más fuertes, Beast, Knights y Gokuraku-cho. Los integrantes de estas bandas serían todos adolescentes rebeldes, chicos y chicas que solucionarían sus problemas peleando, ya sea en grupo o individuales, muy al estilo hooligans. Aquí se nos presentaría a nuestro protagonista Tsukasa Kiriki, que incidentalmente se terminaría relacionando con 3 integrantes de la banda Gokuraku-cho, Kawenaka Jouji, Iwami Eiji y Nakamura Hisao. Estos ayudarían a nuestro protagonista cuando estaba siendo asaltado por un grupo de muchachos. Los problemas empezarían cuando el líder del Gokuraku-cho inicia un conflicto con otra banda rival más fuerte y numerosa, los Knights. A consecuencia de esto, varios integrantes del Gokuraku-cho abandonan la banda, hecho que debilitaría muchísimo al grupo. Nuestro protagonista se sentiría atraído por esta chica, Yoshimoto Kuni, quien es raptada por integrantes del Gokuraku. Kiriki los sigue hasta su guarida, y es allí donde los aborda para decirles que la suelten. Este recibe su paliza, pero luego se levantaría sacando su ultra instinto, y luchar así contra cualquiera que se le cruce en su camino. Esta muestra de coraje y fuerza de voluntad haría que Jouji, Hisao y Eiji intervengan en favor de Kiriki, luchando junto a él para derrocar al actual líder y limpiar así el nombre del Gokuraku. Kiriki salva a la chica, y al final estaba corriendo a los brazos del líder que ella hacía en el piso, ya que él era su hermano. Posterior a esto, Kiriki se hunde en la depresión, y de manera indirecta, él se termina transformando en el nuevo líder del Gokuraku. Los problemas no cesarían, ya que Eiji estaría saliendo en secreto con una de las chicas de la banda Knights, y las relaciones entre bandas estarían totalmente prohibidas. Esta relación en secreto llegaría hasta los oídos del cabecilla de Knights, Hiro, que no dudaría en tomar represalias ante este hecho, agrediendo así a cualquiera que forme parte de los Gokuraku. En respuesta, nuestro team de Avengers enfrentaría a Hiro y sus secuaces para defender el amor de su compañero y su chica. La pelea finaliza en empate y se determina que no habría prohibición de relación entre miembros del Gokuraku y los Knights. Mientras tanto, Beast comienza a expandir su dominio, acabando con todas las bandas que se interponen en su camino. Takama Kasutoshi, miembro de Beast y amigo de los integrantes del Gokuraku-cho, llega hasta ellos para convencerlos de unirse a Beast, para evitar cualquier tipo de conflicto. Sin embargo, no contarían con que Sakuragi, miembro más extremista de Beast, estaría dispuesto a destruir a los Gokuraku, desafiando incluso a su compañero de bando Takama Kasutoshi. Pero Sakuragi no sería capaz de hacerle frente al número uno del Gokuraku. Kiriki, que los derrota a todos para salvar a su amigo. En ese instante, hace su entrada el líder de Beast, Dano Hidenori. Kiriki lanza un puñetazo que apenas logra dañarlo. Sin embargo, todos huyen, ya que la policía viene en camino. Dano reúne a Beast para dar un duro golpe al Gokuraku. Hisao, Yoji y Eiji los enfrentan solos, sin dar aviso a Kiriki. Cuando la batalla estaba perdida, aparece nuestro protagonista, haciendo su entrada triunfal, para enfrentarse en un 1 vs 1 contra Dano. Kiriki es golpeado por la espalda por Sakuragi. Dano golpea a su subordinado, y a quien no acepta esta acción tan poco honorable, por lo que la pelea queda pospuesta para otra ocasión. Pasan los días y llegaría a la ciudad una chica llamada Aoi, que resulta ser amiga de la infancia de Kiriki. Pasan el rato juntos, charlando y recordando los viejos tiempos, mientras que Hisao dejaría al Gokuraku para formar parte de Knights. Esta situación dejaría muy debilitado el grupo, situación que aprovecharía muy bien uno de los integrantes de Knights, Kenjo Yuri, quien daría la orden de raptar a Yoji, Eiji y Aoi, la amiga de Kiriki, para así acabar con nuestro protagonista y disolver el Gokuraku. Pero Jun, Kenshiro, Hisao y Hiro rescatarían al Gokuraku. Kiriki va a salvar a la chica, pero nos enteraríamos de que ella era la que estaba detrás de este plan, y todo con el propósito de herir emocionalmente a nuestro protagonista. Aoi culpaba a Kiriki por la golpiza que había sufrido un amigo de ellos dos llamado Chinichi, ya que Kiriki no se encontraba presente al momento de la golpiza. Sin embargo, nuestro protagonista nos contaría que su amigo había decidido ir solo a enfrentar a los abusadores, ya que Chinichi era demasiado orgulloso para pedirle ayuda a Kiriki. Chinichi llega, los tres amigos de la infancia se vuelven a juntar y el problema quedaría resuelto. Posterior a esto, integrantes de Beast se separarían del grupo para ser liderados por Yutaka, apodado como Akuma el demonio, un antiguo rival de Dano, que ahora vuelve para enfrentarse a él y concluir el combate que nunca finalizaron. Hiro es acorrelado y he golpeado hasta ser dejado en el hospital. Poco a poco van cayendo integrantes de las distintas facciones de Hiroshima, pero es gracias al Gokuraku quienes les hace enfrente y los derrotan. En paralelo, Dano, líder de Beast, enfrenta a Yutaka, pero Kiriki interviene para evitar la pelea y saber el motivo por el que retorna Yutaka. Aquí, Yutaka nos cuenta que había sido acusado de un crimen que él jamás cometió, motivo por el cual huye de su ciudad para volver a Hiroshima y refugiarse en las pandillas que lo vieron crecer. Las palabras de Dano motivarían a Yutaka a perseguir su sueño de pequeño, el de ser campeón mundial de boxeo, y todo se soluciona con un choque de puños. Al final, la policía descubriría al verdadero criminal, y dejarían de perseguir a Yutaka. Así, todos quedan felices una vez más. Mientras nuestro protagonista anda de galán con su chica, disfrutando del día a día y regaloneando, surgiría una nueva facción, la STP, quienes derrotarían por completo a Knights y a Beast, host, incluyendo a Dano, el cual quedaría inconsciente. En STP ocurriría una lucha interna en la que Sasaki, segundo el mando, derroca al cabecilla del grupo, por lo que ahora pasaría a liderar el STP. Kiriki enfrentaría solo a la banda rival para evitar que sus compañeros resulten heridos. Sin embargo, durante la batalla llegaría la coalición formada por las tres bandas más fuertes de Hiroshima, para dar comienzo al enfrentamiento final. ¡Suscríbete al canal! Hiro, Dano y Kiriki van en búsqueda de Sasaki. Hiro se enfrenta a uno de los subordinados, Dano pelea contra todos estos, y sería al final Kiriki quien se enfrentaría en un 1 vs 1 contra Sasaki. La pelea no sería fácil, sin embargo, Kiriki con el poder de la amistad lograría acabar con su oponente. El tiempo pasa, todas las bandas quedan en paz, Kiriki se queda con Kumi y todos felices por siempre. Bad Boys Japan es una serie bastante entretenida, donde el conflicto entre bandas es el eje central de la historia. La serie apunta a un público más adolescente que adulto, de hecho hasta la forma de ser de sus personajes, así como las peleas y hasta sus relaciones de pareja, son de carácter más infantil. La serie es bastante corta, por lo que si buscas pasarlo bien y no gastar tanto tiempo, te la recomiendo absolutamente, ya que capítulo tras capítulo te tendrá enganchado. Dale un like si te gustó este video, suscríbete a mi canal, ya que constantemente estaré subiendo contenido. Soy Raptor Snake y nos vemos.